Un año sin verano, EMA, un dibujo en el mundo real, y sobre la cuádruple raíz del principio de razón suficiente, son algunas de las obras que nos trae la undécima edición del Festival de Teatro Saliendo de la Caja. Gustavo López, asesor del festival, nos explicó en qué consiste y las novedades para este año. El Festival de Teatro Saliendo de la Caja es un encuentro entre los egresados de la Especialidad de Artes Escénicas de la Facultad de Ciencia y Artes de la Comunicación de la Universidad Católica, en donde los alumnos que ya están terminando su carrera, los futuros teatristas, presentan sus proyectos finales dentro del Centro Cultural de la Universidad Católica, y tienen una confrontación de sus propios materiales que han sido parte de un curso, pero ya lo presentan al público en general. Cierra el Festival de este año la obra La extrañísima muerte del Chihuahua de la peluquera Gladys Cornejo. Conversamos con su directora, Daniela Lanzara, egresada de la Especialidad de Artes Escénicas. La obra trata sobre, bueno, es una peluquería, la dueña se llama Gladys Cornejo, y en esta peluquería está su hermana, que trabaja con ella, y tres clientas. Y se descubre que se ha muerto el Chihuahua de la dueña, de Gladys. Entonces, todas las mujeres que están en ese momento resultan sospechosas de este asesinato, y tienen que ir demostrando a lo largo de la obra que no son culpables, pero esto implica que revelen más información de la que están dispuestas a revelar, digamos. Entonces, es una especie de juego de misterio cómico. En esta ocasión hay mesas de conversación, que los alumnos y el público en general pueden tener contacto y diálogo sobre la realidad teatral contemporánea con personas destacadas del medio, entonces lo cual abre mucho más el propio festival, y eso me parece un punto importante, de que el festival vaya creciendo cada vez más, por el bien de los propios alumnos también, para que sí las personas los vean, los vean reconociendo, vayan generando su propio público, entonces creo que por eso para mí es muy importante, ¿no? Y que tenga 11 años desde que empezó con esta intuición y vaya creciendo, creo que es una obra importante. Para NCI Noticias, desde Lima, Perú, Nicolás Carrasco.